Chajaja, que es lo que es, la risa que te quilla, Haciendo un remix bacano, pa' que los tigueres le lleguen, ¿me entiendes? Ajá, dime que es lo que es, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Ajá, you know what it is, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Esto lo hago por los tigueres en el bloque, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Los que siguen pa'lante y no le están parando, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, En los sures que estamos, estamos multiplicando, Y no se ven colores, solamente verde y blanco, Hay muchos que me tiran y no me están llegando, Porque el talento es real y no lo estoy forzando, Dele sigan hablando, eso no me intimida, Lo que yo sé cuando me oye, eso a ti te quilla, Deje sus fucking temas, que en la calle no suena, Al pile guarema, te dije que son de problema, Te llaman a la jara y hay que hacerle una sentencia, Todos los hijos de Duarte, que saquen su bandera, Dos veintisiete cuando estoy preparado pa' la guerra, Uno cincuenta y siete, y eso así se queda, Ajá, dime que lo que es, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Ajá, you know what it is, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Esto lo hago por los tigueres en el bloque, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Los que siguen pa'lante y no le están parando, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Esto pa' la calle, pa' los tigueres del bron, Manhattan, Queen, Sunset, East New York, Griten patria, si son de corazón, Rest in peace, piraña, no wiki y caballón, Si forzas conmigo se te da tu estrellón, Yo corro con lo puro, no brego con Palomón, Activo 24-7, se te da sin temor, Hippie Music, HD Music, aquí suena mejor, Ajá, dime que lo que es, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Verdi y blanco, Ajá, you know what it is, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Esto lo hago por los tigueres en el bloque, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Los que siguen pa'lante y no le están parando, Verdi y blanco, 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 Ajá, you know what it is, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Esto lo hago por los tigueres en el bloque, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Los que siguen pa'lante y no le están parando, Verdi y blanco, verdi y blanco, verdi y blanco, Verdi y blanco, Palomo, ustedes saben que lo que es, manega, AP Music Ha ha